Y yo te obedezco mañana, de la gente te voy a ver. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a la Residencia Guadalope. Gracias por acompañarnos esta tarde de febrero, en que la Residencia Guadalope conmemora, que ya tiene un año más, y no es un año cualquiera, ya son 20 años. Es un día grande porque celebramos un aniversario, pero, como decía en el discurso, me quedo con el día a día, la atención a nuestros residentes, a nuestras personas mayores, a las que nos debemos, y también, como decía, reincido, que luego que nos cuiden igual de bien, que estamos cuidándolo nosotros a ellos, ¿no? Es una satisfacción para Mar de las Matas tener esta residencia, esta casa, tan, como veis, con tanta luz, tan bonita, y que presta los servicios que las personas mayores se merecen. Bueno, pues ahora mismo las plazas son 55, ¿vale? Está totalmente cubierta la residencia ahora mismo. Son 10 concertadas, ¿vale?, con el IAS, de las cuales tenemos cubiertas 7. Y, bueno, en estos momentos hay un dato, que sí que me ha chocado revisando un poco la documentación, que era que tenemos una residente que todavía está con nosotros desde el primer día que se inauguró la residencia, ¿vale? 20 años y algo más, que fue el 20 de enero del 97. Y en nombre de todas las personas que vivimos aquí, felicito a quien tuviera una magnífica idea de hacerla, porque además de que estamos muy bien, nos encontramos cerca de nuestra familia y amigos. Bueno, tenemos el centro de salud al lado, pegado, no sé, para una calle, ¿vale?, la farmacia al lado, todas las farmacias enfrente del centro de salud, y, bueno, pues todo eso como servicios externos. Luego, como servicios propios de la residencia, pues hay lavandería, hay una fisio, animadora sociocultural, bueno, comedor, la limpieza de habitaciones, etc. Hay mayores que no tienen en casa la asistencia que necesitan y requieren este tipo de servicios que hacen su labor, hacen un papel en la sociedad importantísima, dan trabajo, cumplen una doble, una triple misión, ¿no?, es social, familiar, de cariño, económica, laboral, etc. Entonces, Mar de las Matas, pues, tiene un núcleo aquí de trabajo importante, tiene, presta, atiende a sus vecinos y, por lo tanto, pues, es el todo del pueblo ahora mismo. ¡Vamos! 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 Un saludo.